Buenas tardes señoras y señores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Con ayuda de Dios, todos estamos bien. Primeramente Él es el que nos está dando fuerzas y nos ayuda y estamos perfectamente bien. Vengo a hacerles un video ahora bien bonito. Bueno, al menos a mí me gusta bien mucho y es bien importante para ustedes porque les voy a explicar varias cosas de los santurios y de otras cosas más. Y voy a hacer un trasplante de corona de Cristo. Nada más les quiero enseñar los santurios que arreglé, que ustedes miraron en un video que hice que se llama cómo obtener santurios, arreglar santurios dañados a santurios hermosos. Miren, miren qué chulos. No están ahorita tan bonitos porque tengo poquito tiempo apenas poniéndoles los... Este ya tiene como unos tres meses que lo empecé a arreglar. Y este, miren, este está bonito. Ya tiene más tiempo. Y así como unos, otros apenas como que sí, como que no quieren salir. Acá está otro también. No les voy a echar mentiras para que me crean. Miren, este también. Como que sí, como que no quieren salir. Ahí está. Pero ya hace tres semanas que hice el video. Este está bien hermoso, miren. Este está bien chulo. Aquel, ahí va que lo va. Pero aquí también es el primerito que arreglé. El primerito que arreglé antes que cualquiera otro. Acá tengo otro bien bonito. Aquí lo tengo junto a este para que lo vean qué chulo está. También ya hace como una semana... No, una semana, como un mes, perdón, que lo arreglé. Ya está bien bonito, bien prendido con hojas nuevas, miren. Hojas nuevas que ya tiene. Y miren, acá están sus hojas nuevas. No les veo todavía ni uno. Siempre les estoy chequeando a ver si ya vienen anturios, pero como que no les miro muy bien que vengan. Pero este no. Este apenas lo compré para arreglarlo. Pero también les quiero mostrar algo sobre él. Y por eso lo puse aquí. Lo puse aquí. Entonces miren, vamos a poner... Ese es el anturio que les arreglé. Y miren qué chulo está. A pesar de que estaba lleno de... ¿Qué iba a decir de lombrices? No de... De hormiguitas, de asquilitos. Miren nomás qué bonito está. ¿Se acuerdan que les dije? Es rosita. Es el que les voy a... Les voy a seguir monitoreando para que lo miren cómo va su... Cómo va. No ha crecido bastante, pero... Incluso le he quitado unas hojitas porque sí... Pues sí se le siguen poniendo un poquito... Cafecitas. Para qué voy a mentirles. Pero de que está prendido... Ya está prendido completamente. Incluso... Ya vienen... Ya vienen... Ya tiene hojitas nuevas. Miren. ¿Cuáles hojitas están nuevas? Esta hojita. Esta hojita ya es nueva. Oye, va. Le mire otra... Acá le viene otra nuevecita. Miren. Aquí le viene una nuevecita chiquita que ya... Gracias a Dios ya me prendió. ¿Y se acuerdan, señoras, que tenían un anturio y que les iba saliendo chiquito? Miren. Ya ha crecido también. Eso ya es buena... Buena... Cosa que ya le salió eso. Entonces. Eso les quería enseñar de los anturios. Y ahorita les voy a enseñar... Les voy a decir una cosa de los anturios que... Que nunca deben de hacer... Bueno. En mi caso no lo vuelvo a hacer. En el de ustedes... En su caso quizás les funcione a mí. No. No me funcionó y pienso que a ustedes... Es una cosa mala. Pero entonces... Vamos a proceder... Vamos a proceder con el... Con el... Sustrato para... Para... Trasplantar mi corona de Cristo. Así es que... Ahora sí, señoras y señores... Porque... El otro día recibí un mensaje... Tan hermoso... Que yo me muero... Que casi me da... A mí muy chiste y me risa de que... Cómo es posible que... Que... Dios me bendiga con tantos... Tantos comentarios buenos... Como... Apenas ayer o antier recibí un mensaje... Un comentario tan bonito de un señor... Que me dijo... Buenas tardes... No, señoras... También, señores... La miramos... O sea, miramos sus videos... Oh my God... Yo dije... Diosito santo... Entonces estoy discriminando a los hombres... Y no... Bueno... Por eso digo... Buenas tardes, señoras y señores... Y muchísimas gracias... Y Dios me los bendiga... Por tanto apoyo que me han dado... Jamás pensé que me vendieran tanto apoyo... Como me están dando... Tantos suscriptores que se me han suscrito... Últimamente... Bien, muchos suscriptores... Bien, muchos comentarios... Muchos me gustan... Como les digo... Jamás pensé que todo esto se lograra tan pronto... Pero... Todo es gracias a ustedes... Y... Y les quiero... Dar las gracias... Y no voy a hacer muy largo el video... Tampoco voy a ser muy... Voy a hablar tanto... Porque también me dicen que hablo mucho... Y... Y lo entiendo... Me pongo nerviosa y hablo mucho... Pero... Y también... Les voy a decir una cosa... Me mandan muchos... Muchísimos comentarios... Y comentarios... Pues que son un poquito... Malitos, ¿verdad? Medios negativos... Pero... De los... De los comentarios negativos... Aprendo tanto... Y de los positivos... Ay, señora... Yo quisiera... Casi... Casi me subo a la nube... De un buen comentario positivo... Que... Que estoy leyendo... Y... Y trato de contestar... Todos los comentarios que me mandan... Y de los positivos... Aprendo... De los buenos... Me siento... La mujer más feliz del mundo... Y... Incluso los... Los que no me gustan... Los borro... Para que no los vayan a ver ustedes... Entonces... Pero síganme comentando... Buenos o malos... Y hay veces... De los malos... Mira cómo aprendo... Como me dijeron el rodilla... Que esta... Que esta... Este sustrato... Este sustrato... O este... No se llamaba... No se llamaba... Que se llamaba... Turpa... Turpa... Me parece que sí me dijeron... Y tienen toda la razón... Señoras... Mil disculpas... Es verdad... Yo no sabía esto... Pero sí es verdad... Pero ahora sí... Ahora sí ya... Ya hay... El mousse de lumbriz... Miren... Aquí está... Completamente... La lumbriz... Ahí dice... La lumbriz... Casting... Quiere decir como... Como... Como echado a perder... Como una condición... Condición de la lumbriz... Ahí dice claramente... Casting... Quiere decir algo feo... Pero... Viene diciendo que es... Que es cosa echada a perder... De la lumbriz... Y este es... Jongo de lumbriz... Entonces... Aquí está la perlita... Que me han dicho... De que de cuál perlita le pongo... Y de... Es perlita orgánica... Ya encargué... Una perlita muy buena... Pero no me ha llegado... De este mismo... De esta misma marca... No me ha llegado... Y... Y todo esto le eché al... Todo esto... Sustrato... Le eché al... A los santurios... Le puse... Este no... Perdón... Este no le eché... Porque no tenía... Yo estaba confundida... Que era este... Entonces le eché de este... A los santurios... Le eché perlita... Le eché poquita tierra de esa... Pero casi... Casi el 90% de los... De los... De sustrato... Le puse... Este... Que es... Viene siendo... Cortesa de pino... Que viene siendo... Pues los pedacitos de pino... De pino que... Que es... Que es lo que tienen que llevar las... Los santurios... Miren... Y aparte... Le eché... Cascarita de huevo... Y... Todo eso... Eché a los santurios... Y ahí están los resultados... Como les digo... Todavía... Hay unos que todavía se me están... Pero las hojitas se las arreglo luego... Luego con la... Penicilina... Y aljalón... Aljalón se ponen bien bonitas... Entonces señora... Ya no quiero hacer... Es el día muy largo... Porque yo no quiero... Enfadarlas tanto... Entonces miren señores... Vamos a hacer... El sustrato para la corona de Cristo... Para esto... Se va a llevar... Esa es tierra... Esa arena de río... Con la que hace la mezcla uno... Para... Para hacer las cajas en México... Esa arena del río... Le voy a poner... Cáscara de... De huevo... Le voy a poner... Fibra de coco... Bien partidita... Como les digo... Yo la compro... En pedazos grandes... Y la corto lo más chiquito que se pueda... Todo esto le vamos a poner... Aparte... Le vamos a poner como... Como unas... Tres puñados... De este... De esta... Que se llama Turbo... Turbo o Turbo o algo así... Esta... Esta... Aquí dice que es Mux... Por eso yo digo... Turbo... Pero se llama... Si aquí dice claramente... Cuando son las señoras que me dijeron... Miren... Turbo... Turbo de Mux... Ahí dice claramente... Pero yo... Como yo la pedí ahí de... Un mundo de lumbriz... Y me dieron esa... Por eso yo pensaba que era esa... Pero bueno... Ya... Aclaramos eso... Que estuvieron muy de acuerdo ustedes... Entonces le vamos a poner... La arena... La cáscara de huevo... La fibra de coco... Un puñadito de todo... De cada uno... Unos... Dos puñados de... De Turbo... Entonces le vamos a poner... Dos puñaditos de... De perlita... Los tres puñados... Estos son tres... Como tres puños... De... De Mux de Lumbriz... Y... Y lo demás... De esta tierra negra... De esta tierra negra... Que compro... Como le digo... Pero ustedes pueden ponerle... De cualquier tierra... Allá en México... Quizás no encuentren... No hay lugares que no encuentren... Lo que hay aquí... O... Lo que uno puede encontrar... En las ciudades grandes... A veces uno vive en pueblitos chiquitos... Que no... No encuentra uno... Estas cosas... Entonces... Pero eso se van a encontrar... La arena... La cáscara de huevo... La... La vista de coco... La fibra de coco... Y la... Y la... La humo de Lumbriz... Ustedes la pueden hacer... Veanme... Vean mi video... Y verán que ustedes la pueden hacer... Bien buena... Bien orgánica... Y ahí lo demás... Ustedes... Con que sea una tierra negra... Bonita... No importa que sea de las... De la tienda o no... Ustedes... Más o menos... Ya saben que le tenemos que poner... Entonces vamos a... Vamos a ver el... Vamos a empezar a... A hacer el... Sustrato... Miren señoras... Como yo les digo a ustedes... Busquen en Google... Aquí está... Yo pedí el sustrato... En Google... Pedí el sustrato de... En mi tablet... Pedí el sustrato... Cómo sé... Qué era bueno el sustrato... Miren... Qué sustrato lleva... La planta de Corona de Cristo... Aquí dice claramente... Cómo lo busqué... Quizás... Quiere decir... Qué sustrato lleva... La planta de Corona de Cristo... Lo puse en español... Para que miraran... Entonces... Miren... Ahí dice claramente... La planta... El sustrato para Corona de Cristo... Se planta... Si plantas en el jardín... Busca una zona... Donde... El agua... No se estanque... Cuando riegas... Cuando se riega... Si la... Cultivas en... La seta... Prepara... Una mezcla... Con turba... Y arena de río... Y fibra de coco... Que... Se puso... No entendí bien ahí... Aunque drene... Y mejore la capacidad... De drenar... Quiere decir que... Ahí yo... Yo ahí busco los... Ahí busco señoras... Yo ahí busco completamente todo... Ustedes nomás... Llegan a Google... Y cualquier... Cualquier sustrato... Cualquier cosa que ustedes quieran... Buscar de plantas... Ahí les dice... Nada más les quise decir eso... Muchas gracias señoras... Bien señoras... Ya revolví todo... Ya le puse todo lo que les había dicho... Yo no quiero hacer el video tan largo... Pero ya más o menos... Ustedes miraron cuánto le puse a cada... A todo... Ya hice todo el sustrato... Ya está bien batido todo... Cualquier cosa que no... Que no me diente... Que no me supe dar a entender... Mándenme un mensaje... Y yo con todo el gusto del mundo... Se los contesto... Vamos a... Miren... La maceta tiene que ir bien... Bien... Que haga una drenación... Bien bonita... Miren... Que tenga suficientes agujeros... Para que... Ella drene... Porque no tiene que tener... La... La agua estancada... Ahorita les voy a enseñar... Cómo... Cómo... Está el video... Miren... Aquí está... Entonces se le pone... Se le pone... El sustrato... Señora... Si esto no... La corona de Cristo no tiene que estar en el sol... Esta no tiene que estar en el sol... Tiene que estar 100% en la sombra... Tiene... Tiene... Muchas espinas... Tiene que estar... 100%... En el... En la sombra... Pero que le dé corriente de... De aire... Y no tiene que... No tiene que darle el sol... Porque si no... Se va a secar... Luego... Luego... Otra cosa señoras... No la va a regar el mismo día que la trasplantó... No se va a regar... Se va a regar hasta otro día... Ahí dice claramente... Y ustedes señoras... Cuando quieran hacer algo... Como me han dicho ustedes que... Ya no creen en ningún video... Cuando quieran hacer algo... Váyanse a Hugo... Pregúntenle a Hugo... Ahí en el teléfono... Y Hugo les va a contestar... Yo así lo hago... Yo no... Yo no saco ideas de nadie... Ni le... Yo me meto a Hugo... Miren esta... Ya está poquito... Un poquito caidita... Y dice... Dice el... Dice ahí... Como les digo a los expertos que dicen... Que si ya... Su deestar mide más de... De 10 a 15 centímetros... Ya tiene que trasplantarla... No tiene que llegar a 20 centímetros... Porque la planta ya ocupa trasplante... Y ustedes miraron que ya sí es cierto... Que ya ocupaba trasplante... Porque ya tenía las raíces muy... Pues muy grandes... Muy... Ya que se querían salir las raíces de tan... Ya estaban de fuera... No se querían salir... Ya estaban de fuera... Entonces ya miren... Así quedó... El trasplante... Y ya el día que la riegue... Le voy a echar unas pastillitas de... Vitamina B1... Le voy a poner esas pastillitas de vitamina B1... Y... Y cada... Cada video que haga... Como les voy a enseñar... Este de los santurios... Cada video que haga... Les voy a seguir enseñando... Este de la... De la corona de Cristo... Para ver cómo va su evaluación... Entonces... Aquí ya está plantada... Cualquier pregunta que ustedes quieran... O cualquier cosa que ustedes quieran saber... Manten mi mensaje... Yo se los contesto... Estoy bien contenta señoras... Porque tenía tantas ganas de un anturio blanco... Pero ganas que tenía de un anturio blanco... Yo les dije un día... Le dije un día a mi hija... Tengo una... Tengo una niña y dos niños... Pues... Yo digo niñas... Pero ya está grande mi hija... Le dije un día a mi hija... Que tenía ganas de un anturio blanco... Y el otro día... Mi hijo el grande... Llegó con su anturio blanco... Miren que cosa tan hermosa... Esta... Claro que no está... Dañado... Voy a esperar unos días más... Para trasplantarlo... Pues ya le digo... Miren... Mi anturio blanco... Que hermoso... Que hermoso es... Cuando los compra uno... Que no están dañados... Pero yo decía... Pues para qué los compro bien... Si se me van a dañar... Por eso los compraba así... Ya... Poquito echados a perder... Para resucitarlos... Pero miren... Este... Me lo trajo mi hijo... Hace como 5 o 6 días... Y eso quería decirles... Que qué cosa tan chula... Entonces miren... También les quería decir otra cosa... Que... Que nunca pongan su anturio... Que en una... A mí no me funcionó... Señoras... Quién sabe... Yo nomás... No quiero... Como les dijera... No quiero decir nada... De nada... Pero a mí no me funcionó... Quizás a ustedes... Puse un día un anturio... En pura hojita... Porque vi un video... Vi un video que... Que... Que era... Bueno ponerlas en hojitas... Como las hojitas que van cayendo de los árboles... Que... Que... Lo puse en pura hojita... Y todo anturio que ponía en la hojita... Todos los anturios se me secaban... Entonces yo digo... ¿Por qué se me secarán? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que sí... Cierto señoras... Y compré este... Compré este anturio señoras... Para que ustedes miren... Como una... Un anturio... Es como son las orquídeas... Si tienen sus... Ahorita lo voy a arreglar... Si tienen sus antur... Sus... Perdón... Sus raíces... Si tienen sus raíces... Como se van a... A clavar en la... En la hojita... Porque la hojita cuando la... Usted la riega... Se apelmaza... Bien apelmazada que queda... Pues... ¿Dónde se van a meter las raíces? Si de... De pilón cuando usted las... Le quita todo el sustrato de... A las raíces... Se daña el anturio poquito... Porque... Pues él está impuesto a esta... A este sustrato... Se lo quita uno... El anturio... El anturio lo tiene que... Resentir... Entonces cuando usted haga el sustrato de anturios... Póngale este mismo sustrato... Este mismo sustrato... En la mezcla... Para que ellos se adapten poquito... Al... Al... Al sustrato nuevo que le estamos poniendo... Y a ese sustrato se mueve... Se menea con ese... Y así ya... Se... Se... ¿Cómo le dijera? Se vuelven a... Agarran más bien... Entonces señoras... Eso quería decirles que... Para mí no me funcionó ponerlos en puras hojitas... De ninguna manera me funcionó... Entonces como les digo... No sé a ustedes... No sé a ustedes... Pero... Pero bueno... Entonces eso le quería decir... Cualquier cosa... Señoras que ustedes no sé... Que ustedes... Pregunta o... O cualquier cosa que... Que quieran... Preguntarme... Ustedes ya saben... Me preguntan... Miren... Aquí está... Mi corona de Cristo ya plantada... Si Dios quiere... En otro video que haga... Primeramente Dios... El sábado voy a hacer otro video... El sábado que viene voy a hacer un video nuevo... Y se lo voy a mostrar... A ver cómo va... Hasta mañana lo voy a regar... Y le voy a poner vitamina... D1... D1... Perdón... Y... Y van a ver que... Si Dios quiere se me va a poner bien bonito... Y le voy a seguir monitoreando mi... Antulio Rosita... Que... Que va... Muy bonito... Muchas gracias... Y Dios que me las cuide... Y... Y les estoy bien agradecida a todos ustedes... Señoras y señores... Mil bendiciones... Y cuídense mucho... Hasta el próximo video... Y... Y hasta luego... Miren señoras... Aquí... Aquí yo puse... Sustrato para... Anturios... Miren... Cómo está el sustrato... Miren... Miren cómo salió el sustrato... Que hierva... Lleva... Carbón... Corteza de pino... Lleva... Turba también... Pedazos de... De coco... Aquí están los pedacitos de... Que lleva de... Fibra de coco... Lleva perlita... Y hierva... Ya... También lleva tierra... Que viene siendo... Tierra negra... Miren... Ahí se ve la tierrita... Miren... Ahí se ve la tierrita... Llevan tierra negra... O también... Mousse de lumbriz... Miren... Yo como les digo... Siempre busco ahí... Ahí busco... Y siempre... Ahí me da... Los sustratos para mis... Para mis plantas... Suscríbanse... Señoras... A mi canal... Y cualquier... Cualquier cosa... Mándenme un mensaje... Nos miramos para el siguiente video... Muchísimas gracias... ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.